El Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, En verdad, en verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre, ¿os lo dará? Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere. Porque vosotros me creéis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Que vuestra alegría sea completa. Jesucristo nos enseña a orar y nos invita a pedir para recibir. En el Evangelio nos asegura que si pedimos algo en su nombre, el Padre nos lo va a dar. Estemos alegres al pedir y recibir, ya que pedimos en nombre de Jesús y vamos a recibir el Espíritu Santo, porque el Señor, después de subir al cielo, lo envió sobre sus apóstoles. Seamos capaces de pedir los dones de este mismo Espíritu. Vivamos la acogida en la fe, ya que la oración es fuente de gozo, fuente de esperanza, fuente de serenidad. Una tarea para el día de hoy. Descansar en Dios. Jesús nos invita a orar para que nuestro gozo sea completo. Dios tiene una actitud de amor y a nosotros se nos pide una actitud de fe. En la Eucaristía lo pedimos todo en nombre de Jesús y lo hacemos unidos a Cristo que ora al Padre con nosotros. Las lecturas de hoy son una invitación a unir nuestro compromiso cristiano de amor y de fe en la oración. Amar y orar es bueno. Y a un cristiano no se le obliga ni a amar ni a orar. Dios es amor y quiere que le amemos y nos amemos. Y la oración nos ayuda a amar mejor. Que nuestra oración sea un descanso en el Señor. La iglesia celebra a San Isidro Labrador Natural de Madrid, hombre casado y dedicado a la agricultura. Trabajó como jornalero agricultor. La tradición popular conserva la memoria de su espíritu de oración y de generosidad con los necesitados. Sembremos siempre buenas obras, aunque no veamos lo que hemos de recoger. Tengamos fe y sigamos sembrando. Sirva de ejemplo este gran hombre. Quiero a esta hora de la mañana ponerme en tus manos, abandonarme en tu presencia, entregarte cada uno de los momentos que voy a vivir. No sé con qué me voy a encontrar, pero estoy dispuesto a asumirlos con fe y esperanza. Gracias, Dios de amor, porque me has mirado a los ojos, me has amado y me has hecho digno de ti. Pargo mucho a tus ojos. Soy valioso para ti y sigues creyendo en mi capacidad de conversión para volver a tus caminos de amor y felicidad. Alabado y adorado, Señor, no permitas que me escape de tus manos, que tome otros caminos y no siga tus pasos. Por eso me entrego a ti, totalmente y para siempre. Me adhiero a ti para participar de tus virtudes, especialmente de ese amor eterno y de esa misericordia infinita, dejando que tú actúes en mí. Regálame los dones necesarios para guardar tu palabra y permanecer en ti, para que reines y vivas en mi corazón. Te pido que me ayudes a enamorarme más y más de la vida, que pueda vivir mis días más motivado y con más optimismo, que encuentres razones para dedicarme a seguir creciendo en todo sentido, pensando que cada vez que lo hago, doy un paso más hacia una vida feliz y plena. Gracias, porque siempre estás pendiente de mí. Nunca me dejas solo. Siempre demuestras tu amor y bondad. Gracias por tener esa motivación y ese optimismo en mi corazón y por seguir iluminando mi camino durante la vida. Dios mío, abro mis ojos y me doy cuenta que estoy vivo. Es una bendición, es una decisión amorosa tuya que tengo que vivir y gozar a plenitud. Sepárame de mí mismo y de todas las cosas que me separan de ti. Llévame hacia ti y guárdame en tus manos, para que nada fuera de ti ocupe mi espíritu y mi corazón. Te alabo con todas las fuerzas de mi alma y renuevo mi compromiso de dejar que tú vivas y reines en mí, que tú actúes y sigas actuando a través de mí. Quiero darte gracias por siempre estar ahí cuando te necesito, en un mundo en el que existen tantas dificultades, tantas adversidades y problemas. Es un enorme alivio saber que puedo contar contigo, acercarme a ti con la confianza suficiente de saberme escuchado, gracias al inmenso amor que tienes por mí. Me abro totalmente a ti y te dejo entero y pleno derecho para disponer de mí. Que todo lo que salga de mi voluntad sea para hacer el bien a mi prójimo. Que toda palabra que salga de mi boca sea de bendición para glorificar tu nombre. Ven a mí y destruye todo lo que no te agrada y establece en mí el reino de tu amor. Te pido también por mi familia, derrama tu espíritu sobre ellos, para que sientan la necesidad de volver a ti, confiando en que tu bendición no se apartará de su lado. Amén. Por el dolor creyente que brota del pecado, por no haberte querido de todo corazón, por haberte, Dios mío, tantas veces negado, tantas veces pedido, de rodillas, perdón. Por haberte perdido, por haberte encontrado, porque es como un desierto nevado mi oración, porque es como la hiedra sobre un árbol cortado, el recuerdo que brota cargado de ilusión. Porque es como la hiedra, déjame que te abrace, primero amargamente, lleno de flor después, que a mi viejo tronco poco a poco me enlace, y que mi vieja sombra se derrame a tus pies. Porque es como la rama donde la sabia nace, mi corazón, Dios mío, sueña que tú lo ves. Amén. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, en la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías, mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén, entonces aceptará dos sacrificios, rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.